Es una propuesta que elaboró el Colegio del Particero de la Provincia de Buenos Aires en atención a lo que viene sucediendo en el mercado de alquileres del país donde la problemática realmente ha sido muy menor a la que se preveía o a la que se proyectaba de algunos sectores en concreto sobre un universo de 9 millones de contratos que más o menos están vigentes en el país unos 200.000 fueron aquellos que optaron por adherirse a los beneficios que estableció el decreto 320 de marzo del año pasado ni bien iniciada la pandemia que duraba 6 meses hasta septiembre después el presidente dispuso dos prórrogas sucesivas una que llegó hasta el 31 de enero y la última que está vigente actualmente y que extiende estos beneficios hasta el 31 de marzo un poco lo que propone el Colegio Provincia es anticiparse a algunas situaciones difíciles que pueden suscitarse cuando el locatario tenga que comenzar a pagar lo que no pagó más el aumento del nuevo contrato porque ya casi van a haber pasado dos años entonces va a haber situaciones en las que se va a complicar el hecho de poder mantener la relación del locador con el locatario por cuestiones económicas previendo esto la idea es que se permita una instancia de negociación que se puedan pactar y ir pactando paulatinamente ir corrigiendo este desfasaje que hay en muchos alquileres desde el costo de mercado al costo actual sin perder de vista que en muchos casos el locador también necesita este dinero digamos la condición social y económica en muchos casos del locador, del propietario de la vivienda o del comercio no es distinta a la del locatario lo que difieren son básicamente cantidad de años de vida y que el fruto del ahorro, del trabajo que lo destinó a una o dos casas o a un departamento o a un local comercial digamos el mercado de locaciones no está concentrado no hay grandes potencias económicas que tengan una cantidad impresionante de propiedades que puedan regular el mercado digamos en línea general al menos en el interior del país hablamos de un promedio de una o dos viviendas por propietario digamos alguien tiene uno puede tener dos, puede tener tres obviamente que hay casos que tienen 15 y 20 también pero son muy esporádicos esos casos con lo cual digo es tratar de sentarse un poco retomando aquella vieja teoría que se aplicó cuando el país salió de la convertibilidad pasó del 1 a 1 que hacía 4 a 1 bueno muchas deudas se habían hecho impagables de un día para otro bueno se aplicó lo que se denominó la teoría del esfuerzo compartido es decir, sentémonos de alguna forma que cada uno ceda un poco y que aporte otro poco como para encauzar algo y mantenerlo a futuro un poco el concepto es tratar de acordar aquellas cosas que pueden generar eventualmente algún conflicto se le va a presentar la propuesta al ministro de hábitat de Nación y también hay conversaciones a nivel provincial esto depende por supuesto es una normativa nacional una ley de fondo nacional está en el Código Civil así que bueno veremos en este contexto cómo avanza y qué va a pasar a partir del 31 de marzo qué dispone el gobierno si de prorrogar nuevamente este beneficio o comenzar ya con otras reglas de juego que permitan ir encauzando todo ¿no?